Hola que tal buenas tardes, bienvenidos a los deportes, el momento más especial en la historia del Tuente de Holanda se vivió este domingo cuando alcanzaron el título en la Eredivisie, además miles de personas recibieron a Ruiz y a los nuevos campeones En un cierre dramático el FC Tuente se impuso este domingo 2 por 0 al NAC Breda y para redondear una gran faena nuestro compatriota abrió la cuenta para el FC Tuente de gran forma En la etapa complementaria vino el segundo tanto y ya todo lo demás fue celebración Brian Ruiz terminó como goleador del club con 24 tantos, lo que tiene aún más mérito al haberlo conseguido en una de las mejores 10 ligas de Europa Para el Tuente fue su primer título desde 1965 Estas imágenes reseñan la llegada del autobús a la localidad de Enchede Fiesta, algarabía completa y un momento que quedará por siempre en la historia de esta ciudad Yo sé que mucha gente en Costa Rica se levantó del partido y que también están celebrando este campeonato Y de verdad agradecerles a toda mi familia, a todos los costarricenses por el apoyo Y de verdad que creo que esto no lo hemos hecho sin el apoyo de todas las personas que hemos tenido esta temporada Y de verdad muchas gracias a todos y esto también es para Costa Rica Y este lunes así se vivió el primer día del Tuente como campeón Un monarca tulipán muy tico Brian Ruiz fue la pieza clave para que este equipo se inscribiera en la lista de campeones del fútbol holandés Gracias por ver el video